Para la lectura para el día de hoy está en Filipenses 3, del 13 al 14. No la vamos a leer todavía, pero sí me gustaría que la tuvieran ya abierta. Filipenses 3, del 13 al 14. Creo que ya están todos ahí más o menos. Vale. Antes de... Ay, que se me acaba de secar toda la garganta. Antes de pasar a leer estos versículos, vamos a ponernos un poco en contexto, ¿no? Porque están en medio de un capítulo. Y antes de llegar a estos versículos, pues Pablo está hablando de algo. Y si no vemos en qué contexto lo está diciendo, pues no nos vamos a saber a qué se está refiriendo, ¿no? Pablo comienza este capítulo 3 de Filipenses diciéndoles que tuvieran mucho cuidado en dónde y en quién estaban poniendo ellos su confianza. Porque resulta que había algunos entre ellos, algunos que se estaban levantando como maestros, que estaban enseñando que si uno no se hacía la circuncisión, pues no podía ser parte de la iglesia y tampoco era salvo. Y entonces los estaban incitando a todos los hombres a que se circuncidaran porque para ellos el sacrificio de Cristo no era suficiente. Uno tenía que poner como ese granito de arena, esa señal de su parte, ¿no? Y los estaban incitando a circuncidarse como requisito para poder ser miembros de la iglesia. Y ellos estaban poniendo su confianza en los esfuerzos humanos. Y Pablo les está diciendo, vamos a ver, si esto se trata de esfuerzos humanos, pues yo me llevo la palma si esto se trata de eso. Y les está diciendo, yo fui circuncidado desde el día 8 en el que nací, soy judío de la tribu de Benjamín, soy hebreo de puras cepas, soy maestro de la ley. Y en cuanto a la ley, la cumplo a rajatabla. O sea, si esto depende de nuestros esfuerzos, yo tengo todos los votos para llevarme el premio, ¿no? Pero Pablo está diciendo, aunque yo he puesto todo en mi parte, mi confianza no está puesta en mí mismo. Mi confianza está puesta en Dios. Así que, ojo con dónde están poniendo ustedes su confianza. Porque muy fácilmente nosotros también podemos poner nuestra confianza en nuestros propios esfuerzos, ¿no? Podemos llegar a caer en eso de que es que yo soy muy habilidoso, habilidosa, tengo muchos dones, soy una persona súper inteligente, soy súper buena persona, soy guapísima, tengo recursos. Si hago esto y aquello de una manera determinada, pues entonces voy a llegar a ser perfecto. Y Pablo está diciendo que todos esos títulos, todos esos logros que él ganó por sus propios méritos no valen para nada. Y ahora sí, sabiendo el contexto, vamos a leer Filipenses 3, del 13 al 14. Dice, hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien una cosa hago. Olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Y pensando en que Pablo ya era una persona entrada en años y que se encontraba encarcelado en este momento en el que él está escribiendo estas palabras, es curioso ver como él no está centrado en el presente. No está deprimido por las circunstancias que está viviendo, ¿no? Sino que aún le quedan fuerzas para mirar hacia el futuro. Aún en medio de toda esa situación, él se atrevía a tener esperanza. Y como les dije, ya Pablo ya llevaba como unos 20 años de ministerio, ya era un hombre entradito en años, ¿no? Y te vas dando cuenta de que vas envejeciendo. Yo ya estoy más cerca de los 40 que de los 30. Te vas dando cuenta de que estás envejeciendo cuando meditas mucho acerca del pasado, ¿no? De la vieja gloria, de las experiencias que has vivido. Y también cuando sueltas frases así como, es que en mis tiempos todo era mejor. Ahí ya te das cuenta de que tienes una edad. Y a veces pues también cuando pensamos en el pasado, nos lamentamos por las oportunidades que no aprovechamos. Dejamos pasar ese tren y nos estamos lamentando toda la vida, ¿no? De, ay, si yo hubiese hecho esto, ay, si hubiese hecho lo otro. Si yo hubiese estudiado, si yo hubiese viajado más, si no me hubiese casado tan joven. Todas esas cosas, ¿no? O nos machacamos con errores que cometimos. Han pasado 20 años, pero nosotros seguimos ahí R que R, sintiéndonos culpables, sintiéndonos frustrados, fracasados por situaciones que en su momento pues no salieron como nosotros estábamos esperando. Y es importante, ¿no? De vez en cuando echar una mirada atrás, sobre todo para no volver a cometer los mismos errores. Porque si nos olvidamos de las experiencias que hemos vivido, pues vamos a estar cayendo como tontos una y otra vez sobre la misma piedra. Pero entonces, si esto es importante, si es importante de vez en cuando mirar al pasado, ¿de qué está hablando Pablo? Porque él está hablando de que olvidemos el pasado y tiremos para adelante. O sea, ya lo que pasó, pasó tú, tira para adelante. Y vamos a ir desgranando poco a poco estos versículos para ver de qué está hablando, qué es lo que quiere decir. Lo primero que nos dice es, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Se está refiriendo a lo que estaba comentando antes, ¿no? Bueno, él podía haberse aferrado a sus logros para creerse que era una persona perfecta. Pero él sabía que aunque había avanzado muchísimo en su crecimiento espiritual, ya llevaba muchos años como creyente, llevaba muchos años en el ministerio. Aunque él había avanzado todo eso, él sabía que aún le faltaba mucho para parecerse a Cristo. Y él no está dando lecciones a los demás porque creía que era perfecto, sino que nos está animando a todos, a pesar de que no somos perfectos, ni lo vamos a llegar a hacer en su plenitud, de que sigamos intentando parecernos cada vez más a Jesús. Y nos sigue diciendo que él hace una cosa. Dice, no soy perfecto, pero no me canso de intentar ser mejor. Y aquí vamos a hacer una diferencia, ¿no? Vamos a pararnos aquí, vamos a hacer una diferencia entre lo que es la justificación, apúntenselo por ahí, y la santificación. Apúntenlo porque es que a veces confundimos churras con merinas, y nos hacemos un potaje mental que no sabemos qué es qué. Una cosa es justificación, otra cosa es santificación. Vale, tenemos que tener los términos bien claros. Tenemos que saberlos explicar con palabras sencillas, porque si tú un término, tú no lo sabes explicar, de manera que un niño lo pueda entender, es que tú no sabes de lo que estás hablando. O sea, hay personas que dicen, ¿qué significa pecado? Y se quedan como, no sé lo que es, pero no te sé explicar. Si no lo sabes explicar, es porque no has entendido el significado profundo de esa palabra. Así que, una cosa es justificación, y otra es santificación. Vale, vamos a empezar con la primera. Por un lado está esa justificación, como vemos en Romanos 5.1. Dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no nos justificamos a nosotros mismos, sino que es Dios el que nos justifica. Y cuando Dios justifica, significa que nos declara justos. Y esto es posible porque Dios le atribuye la culpa de nuestro pecado, del nuestro, se la atribuye a Cristo. Y es Cristo el que sufre las consecuencias en la cruz en lugar de nosotros. El pecado nos separó de Dios. Nosotros quebrantamos su ley, o sea, no estábamos con Adán y Eva, pero hemos seguido quebrantando su ley una y otra vez. Y cuando uno incumple una ley, tiene que pagar. Cuando tú te saltas las señales de tráfico y te trincan, tienes que pagar. Cuando no te trincan, pues bueno, ya te trincarán en algún momento de tu vida. Pero si tú aparcas mal, si tú vas saltándote las señales de tráfico, te saltan los semáforos, te saltan los desalpasos, te saltan las señales de velocidad, en algún momento vas a tener que pagar. Y en este caso, hablando del pecado, pagó a alguien inocente, alguien al que se le imputó toda la culpa de todos los pecados de la humanidad. Y Dios nos justifica no por lo que nosotros hacemos, no porque nos portemos bien, no porque seamos buenas personas, que mucha gente todavía, aún siendo creyentes, se creen que son justificados por ser buenas personas. Nadie va al cielo por ser buenas personas. Somos justificados porque Jesús, por lo que Jesús hizo, no por lo que nosotros hacemos. Así que eso es la justificación. Y una vez justificado, pues a partir de ahí, yo tengo que ver mucho, muchísimo en mi crecimiento espiritual. Y a esto es a lo que se le llama santificación. Es un proceso que dura toda la vida. Apúntalo ahí en grande. Proceso. Es un proceso. Y si bien la obra en nosotros, este proceso de transformación la hace el Espíritu Santo, pues yo tengo que dejarle trabajar. Por eso digo que nosotros también tenemos algo que ver en este proceso. Yo tengo que esforzarme por soltar esas malas mañas y por vivir apartado del pecado. Y esto es lo que significa la palabra santo. Si no lo sabías también, apúntalo por ahí. Santo es apartado del pecado. Pero no en plan de apartado de cómprate una casa en la montaña, en la montaña más alta que encuentres aquí en Fuerteventura. Te compras una casa ahí, te apartas de todo el mundo para que no peques. O sea, no te juntes con nadie para que no peques, para que el mundo no te agarre y no peques con el mundo. Sino en el plan de que, oye, estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Tenemos que evitar todas esas cosas que no le agradan a Dios. Y todos sabemos qué cosas son. Hay jóvenes, y no tan jóvenes, porque vamos, cada vez estamos más locos, más desinhibidos y más todos. O sí, veo adolescentes por ahí, tomen nota también, adolescente. Si no tienes un bolígrafo, toma la nota mental. Hay jóvenes que preguntan, ¿hasta dónde puedo llegar con mi novio o con mi novia sin que sea pecado? Ya la preguntita, la preguntita en sí ya se las trae, ¿no? Y deja ver qué es lo que hay en ese corazón. Porque si tú quieres saber hasta dónde exactamente está el límite, es porque tú quieres arrimarte a ese límite lo más, 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 más que puedas. O sea, ahí al milímetro para no quemarte, al milímetro para no pecar. Pero quieres arrimarte lo más posible, ¿no? Y nosotros tenemos que apartarnos del pecado. Tenemos que huir del pecado. O sea, tenemos que hacer justo lo contrario. No estar al milímetro para no caer, sino huir lo más que podamos. No tenemos que marcar una raya imaginaria con una tiza para decir, no, no, hasta aquí, hasta aquí llegué y de aquí para allá no voy porque ya sería pecado. No, tú tienes que apartarte lo más posible de eso. Y estoy hablando del pecado sexual porque es el como el que más tal, ¿no? Pero también podemos aplicarlo a cualquier otra área. El chisme, el que te guste lo que no es tuyo. No sé, tantas cosas, tantas cosas que hacemos que no deberíamos. Y la santificación, como les estaba diciendo antes, no es un proceso en el que uno se queda pasivo, así, tranquilito. Y el Espíritu Santo con su varita mágica lo toca a uno y uno de repente es transformado, ¿no? Es un proceso en el que uno tiene que estar activo. El Espíritu Santo hace su obra, él es el que nos va a transformar, él hace su parte. No se preocupen que él va a cumplir con su parte, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte también. Pero entonces, algunos estarán pensando ahora, ¿no? Entonces, eso que me han predicado de ven a Dios, que Él te ama como tú eres, eso no es cierto. No es cierto eso de que tú ven, tú no tienes que hacer absolutamente nada. Dios te ama y tú eres estupendo y maravilloso. Y sí, es verdad. Dios te ama. Pero aquí tenemos un problema, ¿no? De predicar verdades a medias, que al final son mentiras. Dios te ama. Eso es verdad. Eso es una verdad como un templo. Dios te ama tanto que sacrificó a su hijo por ti y por mí también, ¿no? Pero te ama tanto, 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 que no quiere que te quedes como estás. Él quiere que avances. Él quiere que te parezcas cada vez más a Jesús. Y esa es la meta del cristianismo, ¿no? Parecernos cada vez más a Jesús, ser seguidores de Él, imitadores de Él. Parecernos cada vez más a ese Jesús que tuvo que morir porque había un problema entre nosotros y Dios. No había paz entre nosotros y Dios. Y ese problema se llama pecado. Hay que llamar a las cosas con todas sus letras, ¿no? Ese problema se llama pecado. Hay veces que lo queremos llamar de otras maneras y no. Se llama pecado. Es el problema que nos separaba de Dios. Pero bueno, tiene solución y se llama Jesús. Dios te ama. Dios quiere tener una relación contigo. Pero después de haberle conocido, después de que tú dices, el Señor es el Señor de mi vida, le entrego mi vida, es mi Salvador, Él es mi todo. Tú no puedes seguir revolcándote con el pecado deliberadamente y hacer como si nada hubiese pasado. Pecar, vamos a seguir pecando. Pero deliberadamente significa saber que hay algo que tú estás haciendo que está mal, pero tú lo sigues haciendo una y otra vez. Ay, Señor, perdona. Y vuelvo y lo hago otra vez. Ay, Señor, perdona. Y vuelvo y lo hago otra vez. Porque te gusta más esa sensación que te da cometer ese pecado. Te pesa más eso que agradar a Dios. Eso es pecar deliberadamente. Y si tú dices que Jesús es tu Señor y es tu Salvador, tú no puedes vivir de esa manera. Y por eso Dios no quiere que tú te quedes como estás. Y lo peor es que muchas veces somos unos descarados. Si no lo sabías, te lo anuncio. Muchas veces somos unos descarados. Y lo he escuchado de boca de muchas personas decir que la culpa es del Espíritu Santo. La culpa es del Espíritu Santo porque va en un proceso lento y todavía no ha transformado mi vida. Es que todavía el Espíritu Santo se lo está tomando con calma y no ha hecho su obra en mí. O sea, estas son palabras reales. Yo no me las estoy inventando. Somos unos descarados. Y si no lo decimos con toda nuestra boca bien abierta, por lo menos lo pensamos. El Espíritu Santo está dispuesto. Ustedes por eso no se preocupen. Él está dispuesto. Pero tienes que poner de tu parte. Y cuando Pablo escribe estas palabras que leímos, él ya llevaba una larga carrera como cristiano. Él era un creyente consagrado. Estaba totalmente comprometido por la causa de Cristo. Y nos dice que aún así, aún habiendo pasado todo lo que ha pasado, aún así, él no ha logrado ser perfecto. No era perfecto. Y sabía que todavía le quedaba mucho. Pero, una cosa hago. Él no estaba pasivo. Una cosa hago. Aquí nos da la clave. No lo he logrado aún porque es muy difícil. Es muy difícil. Sigo cayendo. Y sigo levantándome cada vez. Pero no estoy de manitas cruzadas esperando la magia. Una cosa hago. Y aquí está el punto. Nos da tres pasos a seguir para poder llegar a nuestra meta. Que es parecernos cada vez más a Jesús. El primer paso es olvidar el pasado. No podemos cambiar el pasado. O sea, lo que pasó, pasó. Y ya está. Y no hay más nada que hacer. Lo que hicimos, lo hicimos. Y ya está. Y muchas veces tenemos que cargar con las consecuencias. Porque tampoco se borran. Muchas veces Dios nos perdona el pecado. Pero tenemos que cargar con las consecuencias de las cosas que hemos hecho. Pero cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Cuando reconocemos que somos pecadores. Él no coge, como haríamos nosotros. Él no coge y hace una lista de todos los pecados y todas las cochinadas que tú has hecho. Para coger y restregártelos cada vez que vuelvas a fallar. Él no hace eso. Él coge toda tu mugre, toda tu porquería. Y la tira a lo más hondo del mar. Él nos libra para que podamos vivir de una manera nueva. No para que sigamos revolcándonos en nuestro cochinero. Nuestra vida anterior ya se queda atrás. Somos hechos personas nuevas. El pasado nos recuerda lo que hemos aprendido. Pero si quieres llegar entero a tu destino. Tienes que mirar hacia adelante. O sea, no te distraigas. Tienes que llegar lo más entero posible. Mira hacia adelante. Pablo consideraba que todo lo que él tenía antes de conocer a Cristo. Todos sus méritos. Todo lo que él tenía. Todos sus títulos. Eran basura. Aprendió de los errores del pasado. Pero él no se atormentaba con ellos. Ni tampoco vivía de la vieja gloria. O sea, no se atormentaba diciendo. Dios mío, yo era un asesino de cristianos antes de convertirme. Él no se atormentaba con eso. Eso no lo paralizaba a él. Ni tampoco vivía de la vieja gloria. De decir, yo era un maestro de la ley. Un fariseo. Tampoco vivía de eso. No dejaba que su pasado, fuera cual fuera, lo definiera. Sino que estaba enfocado en el futuro. El pasado estaba ahí. Eso no se puede borrar. Pero a él le interesaba mucho más lo que estaba por venir. Que lo que se estaba quedando atrás. Y por eso da el segundo paso. El primer paso. Me olvido del pasado. El segundo paso. Me esfuerzo en el presente. Los problemas son parte del camino, ¿no? Podemos hacer varias cosas con ellos. Porque todos vamos a tener problemas. La cosa es cómo los enfrentamos. Podemos enfrentarlos. Podemos negarlos. Podemos huir de ellos. Pero si no queremos volver atrás. Si no queremos quedarnos estancados. Si lo que queremos es avanzar en nuestro crecimiento espiritual. Tenemos que esforzarnos. Pablo perseveró a pesar de todo. A pesar de la cárcel. La enfermedad. La persecución. Porque la perseverancia es un requisito en el reino de Dios. Como lo vimos la semana pasada, ¿no? Nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Si tú estás con las manos en el arado. Mira para adelante. Porque si no, no eres apto. Y el arado es un símbolo de caminar recto. Un símbolo de servir mirando hacia adelante. De seguir a Cristo con los ojos puestos en Él. Eso es lo que significa el Ienai. Los ojos puestos en Jesús. No puestos en nosotros mismos. No puestos en el alrededor. No puestos en lo que estamos dejando atrás. Sino nuestros ojos puestos en Jesús. Seguir a Cristo. Ser un cristiano. Implica esfuerzo y perseverancia. Yo no sé qué evangelio les predicaron a lo mejor a ustedes. Estoy hablando en general. No sé qué evangelio les predicaron. A lo mejor solamente les dijeron ven a Cristo que Él es amor. Tú no tienes que hacer nada. Solamente aceptar su amor y vivir después tu vida como te da la gana. Yo no sé qué fue lo que les predicaron ni qué fue lo que entendieron. Pero seguir a Jesús no es fácil. Implica esfuerzo, perseverancia. Porque el camino está lleno de obstáculos y está lleno de distracciones. Pero nosotros no estamos solos. Eso es una buena noticia. No estamos solos en el camino. Dios está con nosotros. El Espíritu Santo está con nosotros. Alentándonos, consolándonos, guiándonos. La iglesia está con nosotros. El papel de acompañamiento es de los unos a los otros. O sea, no solamente esperes que el pastor esté constantemente encima de ti. No, tú también tienes que estar acompañando a los otros. Porque todos tenemos momentos bajos. Todos tenemos momentos de desánimo. Lo único que nos apetece es tirar la toalla y ya. Y se acabó. Y lo dejo todo como estaba y no sigo avanzando. Este segundo paso se trata de perseverar. De vivir libre de la autocondenación. Vivir libre de la culpa. Y enfocarnos en hacer cosas en el presente. Pero que apunten hacia la eternidad. No que apunten solamente al momento en el que estamos viviendo. Sino hacer cosas en el presente que apunten hacia nuestra meta. Que es la eternidad. Dejemos de escuchar esas voces que nos dicen. ¿Para qué lo intentas? Si vas a fracasar. ¿Para qué vas a dejar ese vicio cochino que tú tienes? Si vas a volver a recaer. ¿Para qué intentas dejar ese hábito tan tóxico que tú tienes? Si fallas continuamente. Esas voces, la mayor parte del tiempo son voces internas. Son las voces que nos dicen. Eres un patético. Eres una patética. ¿Para qué intentas ser como Jesús? Si no lo vas a conseguir nunca. Esas voces las escuchamos todos. Una y otra vez cuando fallamos. Y a veces esas voces también son externas. Y les voy a confesar una cosa. El otro día, por curiosidad, pusimos en la tele La Isla de las Tentaciones. Y yo no sé si ustedes han visto ese programa, si saben de lo que va o no. Pero yo les voy a contar más o menos lo que yo entendí de que iba la cosa. Resulta que van varias parejas a ese programa. Es una isla donde se graba el programa. Y van las parejas. Y ahora resulta que a los chicos de esa pareja los meten todos juntos en una casa llena de solteras. Y a las chicas de esa pareja las meten en otra casa con un montón de chicos que también son solteros. Y durante la semana hacen un montón de fiestas y de actividades y de citas y de rollos así. Un montón de cosas. Y al final de la semana cogen y les ponen vídeos a sus parejas de lo que ha hecho la otra parte durante la semana. Y al final de lo que se trata todo esto, que el nombre se llama La Isla de las Tentaciones por algo, se trata de a ver quién aguanta más sin serle infiel a su pareja. Porque, claro, les llenan las casas de solteras y solteros, todos guapísimos, todos muy dispuestos, todos se insinúan todo el tiempo. Y tú, la idea se supone que es que no caigas en la tentación, pero la cosa está un poquito revueltilla. Y me hizo gracia porque una de las chicas, bueno, me hizo gracia no, me dio más pena que otra cosa, pero una de las chicas estaba contando que, claro, que ellas estaban, llevaban una semana cuando yo vi eso, ella se estaba sintiendo ya atraída por uno de los solteros. Y una de sus compañeras le decía, tía, no te reprimas, si tú lo estás sintiendo, hazlo así, tú no te reprimas, porque no se trata de eso, tú disfrutas el momento. Y así estamos, ¿no? Hacemos lo que nos da la gana, caemos en tentaciones todo el tiempo, porque, claro, tía o tío, no te reprimas. Tú vive el momento, disfruta el momento, no te reprimas para nada. Y al final, aquello que creemos que nos va a hacer libres, se vuelve en más problemas, más culpa y más autocondenación. Y dicho esto, no pienso ver ese programa nunca más y les recomiendo que no lo vean porque no es sino porquería y telebasura. Y Pablo nos dice que es bastante mejor consejero que esta chica, la de tía, no te reprimas. Es bastante mejor consejero, nos dice, intento ser mejor, hacer las cosas bien, pero no lo hago para autojustificarme ni para ganar la salvación, sino que lo hago por amor. Lo hago por amor a Cristo, que lo dio todo por mí. Todo lo que hago y todo lo que soy gira en torno a Él. Pablo estaba concentrado y por eso dice, una sola cosa hago, que a veces queremos hacer un montón de cosas. Una sola cosa hago. En una sola cosa me estoy concentrando. No me distraigo mirando atrás, no me distraigo mirando las circunstancias difíciles que estoy atravesando, sino que la mirada estaba puesta al frente. Por eso dijo, esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Y termina con el tercer paso, que es avanzar hacia la meta futura. Sigo avanzando hacia la meta, dice él. La esperanza de Pablo estaba puesta en el futuro. No estaba ni condicionado ni atado por el pasado. No se lamentaba ni tampoco se hacía la víctima por las dificultades que estaba enfrentando en el presente. En la cárcel, enfermo, anciano, maltratado muchas veces, su esperanza estaba puesta en el futuro. Por eso, en los tiempos de crisis, él fijaba su vista en lo que estaba por venir y cobraba ánimo para poder seguir perseverando. La palabra griega, que aquí se traduce como meta, es escopos. Escopos. Y significa una marca sobre la que fijar la mirada. Aquello hacia lo que se dirige la acción. Cuando están jugando los dardos, yo no, porque soy malísima. O sea, si yo miro al blanco, yo intento apuntar al blanco y al final el dardo se me va para allá. O sea, yo no valgo como ejemplo, pero cuando se supone que uno está intentando jugar a los dardos y quiere ganar, y quiere llegar a la meta, intentas tirar el dardo en el blanco, ¿no? Te concentras en ese escopos. Pones tu mirada fija en esa meta. Mis acciones de presente tienen que estar dirigidas hacia esa meta. Y mi escopo, yo no sé el de ustedes, mi escopo, mi meta es parecerme más a Jesús, que estoy muy lejos. Lo sé, soy consciente de ello. Pero esa es mi meta. ¿Cuál es tu escopo? ¿Cuál es tu meta? ¿Las acciones que estás realizando en el día de hoy se dirigen hacia esa meta? Sigo avanzando hacia la meta. He fijado la meta, he fallado un montón de veces, no lo he conseguido hasta ahora, pero me olvido de lo que dejo atrás. Me esfuerzo en seguir hacia adelante. Sigo avanzando hacia la meta. No me detengo, no me distraigo, no me quedo a media. Y ya estoy terminando. Vamos a leer Hebreos 12, del 1 al 2. Hebreos 12, del 1 al 2. Lo voy leyendo para no ocupar más tiempo, si les digo tiempo de apuntarlo. Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial el pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Debemos poner los ojos en Jesús y solamente en Jesús. Jesús expresaba su meta, el propósito principal de su vida. Él no vino al mundo para ser servido, sino que vino a servir para dar su vida por el rescate de muchos, para agradar al Padre. Y la meta de Pablo era hacer una sola cosa, olvidar el pasado, esforzarse en el presente y avanzar hacia la meta futura, que era parecerse a Jesús. Y te quiero invitar a que cada día, aunque sea difícil, puedas seguir estos pasos. Porque es algo de cada día, no es algo que me propongo hoy, 7 de febrero del 2021, y no me lo propongo nunca más en mi vida. Es algo que te tienes que proponer cada día, seguir estos tres pasos. No te dejes definir por tu pasado. No vivas mirando siempre hacia atrás las cosas que hiciste o que no hiciste, sino que mira hacia adelante. Esfuérzate, concéntrate, que tu esfuerzo se concentre en un solo objetivo y sigue avanzando hacia la meta futura para obtener el premio. Cumple con tu propósito como cristiano, que si te dices cristiano, si le dices a los demás que tú eres cristiano, cumple con ese propósito que es ser más como Jesús. Y ahora nos vamos a dividir en los grupos y vamos a compartir las preguntas que pasábamos al principio. Así que creo que los grupos ya estaban formados.